Personal policial de la comisaría de Caruaz, tras un paciente seguimiento, ubicaron un inmueble en el distrito de Chilla, en cuyo interior se encontraron 217 plantones de marihuana. Hugo Arturo Chávez, Xonco de 33 años, y Úrsula Victoria Luna Huarca de 29 años, fueron sorprendidos infraganti, como conductores de esta ilegal producción, 100 metros cuadrados estaban destinados al cultivo de esta planta estupefaciente, cercados con hojas de eucalipto. La intervención se realizó con la presencia de la representante del Ministerio Público, Heidi Milagros Velázquez Magallanes, fiscal adjunta de la Tercera Fiscalía, levantándose el parte y la denuncia correspondiente. Se hallaron también 15 kilos listos para su comercialización y otros 2 kilos de hojas secas. Igualmente se aprecia que en el vehículo de propiedad de los implicados también se hallaron plantas de marihuana. Luego de la intervención y efectuado el informe policial, se procedió a la incineración correspondiente, siendo este el tercer golpe que se da al narcotráfico, en lo que va del presente año en el Callejón de Guaylas.